Muy buenas a todos chavales, estamos de nuevo aquí con Razz Seguimos con la marea un poco ajetreada la verdad Está embraveciéndose aquí la cosa Suerte que todavía no nos ha llovido Porque yo no sé si llueve, se me apagará el fuego Bueno, he hecho aquí un pequeño baúl Porque es que me están dando, o sea... Receptor, antena, antena, receptor Y no se pueden apilar unos con otros Así que vamos a ir avanzando hoy un poquito más de lo normal De lo normal sería básicamente seguir cogiendo materiales y ampliar poquito a poco Vamos a darle un vuelco a esto, vamos a darle un poquito de emoción Se me está haciendo de noche Así que mientras que se me hace de noche Y no quiero grabar de noche Lo primero que vamos a hacer es una cama Aquí la tenemos, necesitamos clavos Yo aquí hago clavos, claro que sí A ver, esto fuera, esto fuera Y coger clavo antes de que se aparezcan Que esto es muy de desaparecer Vale, los planos de receptor y antena Fuera que tenemos 200 Y solo con uno de cada nos vale Así que vamos a trincar Esto que ya sabéis que es súper importantísimo Dios mío, otro plano de receptor ¿En serio, tío? Ya no puedo con ello Vale, lo dicho La cama Hemos hecho los tornillos Así que procedemos a elaborar la cama La tenemos aquí Vale, la vamos a poner Tal que Aquí Eso es Así que Tiburoncillo Cositas Buenas noches Vale, dormimos rápidamente Para que esto no se nos haga tedioso Sobre todo la noche Y que veáis todo perfectamente A ver, a ver, a ver, a ver Aprovechar la noche Dios, que no se me rompa Que no se me rompa Se me ha roto Rápido, 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 rápido Madre mía No seré yo el constructor más rápido De la historia, loco La que la acabo de liar Vale, vamos a hacer una cosa Súper importantísima Cuando duermes No me gusta dormir Porque cuando duermes O sea Es impresionante Lo que te gasta de comida Y de agua Plano Hasta luego, Lucas Venga, ahí Para otro Bueno Vamos a coger Cuerda Vamos, cuerda Hojas de palmera Vamos a coger Esto rápido Madre mía Como vienen aquí las cosas, ¿no? Que se me suben a la barca solas Ahí Con el mar Embravecido Es un poquito más difícil calcular Pero No pasa nada No pasa nada ¡Ay! Topa, papi Uh, que se nos va ese Que se nos va ese Le cogemos Y nos vamos a poner a hacer Lo que es la mesa Vale, ya tenemos Vamos a echarle un traguito Otra vez Antena Y receptor A ver, chaval Antena por aquí Receptor por allá Madre mía Con la antena y el receptor, loco Comemos un poquito De aquí Cogemos agua Mima mecánica Cogemos un pescadito Que ya tenía preparado Porque esto, sabía que iba a ocurrir Nos da poquito Pero bueno ¿Tengo más pescado? Sí, uno por aquí Pues No, me lo he comido crudo ¡Ay! No sería el más avin El más idoso El más avinidoso Vale Bueno, centrémonos Mesa Bueno, como ya sabéis Tenemos la caña El martillo El remo Que también nos podríamos hacer Vamos a hacernos un remo Bueno, de momento no Lo dejamos Cebo para tiburones Vale Necesitamos estos dos tipos de pescado Y hacemos un cebo Que durante un minuto más o menos Pues tenemos ocupado Lo que viene a ser el tiburón Tenemos la cama El baúl Que es el que he hecho Vale Esto es lo que me cuesta Tenemos la mesa de investigación Para esos planos Que nos han dado Que son tan pesados Dándonos los mismos planos Pues ¿Por qué lo tiro? Porque soy así de viridoso Yo quiero girarlo Eso es Así Para que ocupe menos Incluso aquí ¿Por qué? Porque si me rompe No se me caiga ¿Sabes? Por si acaso Barriles Hablando barriles Madre mía ¿Cómo viene esto, eh? Digo barriles Y aparecen barriles Quiero coger esas hojas Porque luego nos van a hacer falta Muchas palmeras Muchas, muchas palmeras Vale Entonces La mesa Funciona de la siguiente manera Ponemos aquí un ingrediente Y se va desbloqueando aquí ¿Vale? Por ejemplo Ponemos una hoja Nos cuesta uno Es decir Nos desaparece uno Y todo lo que tenga hoja Ya está desbloqueado Ponemos madera Investigamos Pues por ejemplo Ya podemos tener una silla La prendemos Y esto ya es crafteable, ¿no? Entiendo que si me voy a muebles Tenemos silla Por cierto Esto no lo enseña Tenemos un letrer Una estantería Un trofeo de tiburón Una silla Un calendario Una bandera para saber el viento Una vela Un ancla arrojadiza Que tiene un solo uso O sea, lo puse una vez Y después ya se quita Desaparece Los clavos Cuerda Y ladrillos Que necesitamos arena Y arcilla En equipo de buceo Todavía no sabemos hacer nada Y lo demás Pues ya lo habéis visto ¿No? Tal cual Ah, bueno Y un macetero pequeño Pero que, bueno Lo haremos ahora Entonces Eh... ¡Va! Madre mía Madre mía Como vigilo Y allí hay otra isla Ahora iremos a por islas O bueno O vendrán ellas a por nosotros No lo sé Bueno, tenemos metido la madera ¿Verdad? Investigado Correcto La cuerda Ya sabemos hacer alfombras Esto es una alfombra Sí señor Una alfombra Esto Importantísimo Metemos un clavo Esto nos va a dar toda la vida Esto es una red Que hace que todas las cosas Que pasen al lado suya Se queden atrapadas Eso nos va a dar toda la vidilla Vale Un macetero para plantas más grandes Un farol para por la noche Para que podamos ver ¿Qué más tenemos? A ver Investigamos uno de los planos Investigamos el otro de los planos De hecho voy a coger los del baú Madre mía Si es que me meneo Instantáneamente Tengo como un sexto sentido Para los barriles Vamos a coger estos Que aunque viene a ser lo mismo Mira, me los quito del medio Venga Si esto Ya no se puede, ¿no? Pues, ala Sabes lo que hago yo con las cosas Que no se pueden, ¿no? Fuera por aquí Fuera por allá Cogemos este Fuera por aquí Fuera por allá No hace falta ni que me metan el menú ¡Qué locura, loco! ¡Qué locura! ¿Qué más tenemos? Barriles, barriles Nada Vale, pues seguimos investigando A ver Esto que son los plásticos Perfecto Ya podemos una mesa Un espantapájaros Para el huerto Que los pájaros No nos lo coman Vale, ¿qué tenemos? Agua, agua, agua Agua Papi, dame agua Que estoy seco Uf, chaval Todo el agua que me ha dado ¿No? Has cogido el agua Con un tiento Con un sosiego Exagerado, ¿eh? Bueno, sosiego realmente, ¿no? Porque lo ha cogido ahí ¡Ah! ¡A saco! ¡Ah! Vale, pues esto va Esto ya va marchando, ¿eh? Esto ya es otra cosa Ya sabemos hacer un montón de cosas Que las vamos a construir Ahora mismo Así Del tiro Que lo sepas Quiero beber un poquito más de agua ¿Tardas mucho en hacerte? Ya sabéis Se evapora Baja por aquí Calla aquí ¿Qué suena? Suena, claro Esto Ah, esto de que Estaría como diciendo Que me Que me voy a desaparecer, ¿eh? Que desaparejo Y tú le dices Sí, sí Desaparece, desaparece Madre mía, entre medias Vaya agua ha metido Mira, mira, mira Mira quién viene Mira quién viene ¡Aquí que te reviento! ¡Aquí que te reviento! ¡Vamos! Uf, chaval Yo creo que la próxima que viene Que venga No lo cargamos El tirón Vale, vamos a coger He visto He visto cosas de coger Ah, esto Esto que lo necesito ¿Por qué suena eso tanto? Que se caiga ya, por Dios ¿Dónde está? ¿Qué suena? Ya está, ¿no? ¿Ya ha desaparecido? Sí, vale Ya sabemos que cuando suene Clic, 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 clic Que desaparece Vale, entonces Más materiales que tengamos Piedra, por cierto Perfecto Y con la piedra que hacemos Un molino de pintura Sirve para transformar las flores en color Úsala Usa la energía cinética del agua Para funcionar Bueno, pues ahí está Sin más Madera ya he puesto Cuerda ya he puesto ¿Verdad? Vale, entonces ya nos quedan los ladrillos Lingotes Bisagras Cosas con metal Que no podemos hacer nada Plumas Vale, importante con las plumas Que ahora vamos a hacer algo Para atraer a esos plumíferos aquí Plasta verde Bueno, y a partir de aquí Ya son cosas Y esto ya todo ha aprendido, ¿no? Vale, son cosas que ya Tenemos que aprender más a futuro Yendo a islas Y cogiendo cosas de baúles Vale, entonces Echemos un vistazo a lo que tenemos Y a lo que podemos hacer En plan comida Podemos hacer un macetero Mediano Y uno pequeño ¿Vale? Entonces vamos a hacer Uno pequeñito Me parecía que venía el tiburón Pero no Vale Bueno, antes de nada más Tenemos un remo Que no había hecho ninguno Vale, pues ya tenemos uno ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más De buceo Nada Esto no podemos todavía La vela Vamos a hacer Uno de estos Esto no lo puedo colocar así Para que yo vea el viento que hace Por ejemplo aquí, ¿no? De momento ahí Como se puede quitar fácil Vale Había por aquí A ver que cogemos Aprovechamos Estos plásticos que nos vienen Ah, sí, el salabre El salabre Ay, dirás ¿Tú qué es el salabre? Ay, amigo bandido Lo más importante del juego Al principio Por supuesto Luego no tengo ni idea Aquí lo tenemos Salabre Seis tablas Ocho de cuerda Y dos de clavos Y hacemos uno Y dices ¿Y esto para qué es? ¿Y esto para qué es? Pues A ver Esto es una red Como veis Que lo vamos a poner así Para que Las cosas que vengan Mira, mira, mira Mira, mira Que gustito va a dar esto Que gustito Mira, mira, mira Una Dos Ahí lo tienes ¿Veis? Y se quedan aquí Un objeto Dos objetos Vamos a esperar Que llegue el tercero El tercero Si es que esto ¿Y esto cómo me pone? ¿Cómo me pone? Mira, 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 mira ¡Pah! Tres objetos Que ya tenemos aquí Madre mía No seré yo El mejor recogedor De objetos Ahora mismo Ojo Mira cómo viene Mira cómo viene Mira cómo viene En ciscado En ciscado En ciscado Uy Que a la siguiente Te crujo Y lo sabes Bueno Vamos a coger Un poquito más De por aquí Esto Lo cogemos así Esto así Vamos a echar Un par de traguitos Importantísimo No quedarnos Sin agua Lo bueno Es que el agua Sube muy rápido Entonces Quieras que no A poco que bebas Te sube bastante rápido El problema Es la comida Que para ello Vamos a hacer Un par de huertecillos Ahora mismo Y así ya avanzamos Lo que hay que acordarse Es siempre De echar un vistazo A estos bidoncillos Eso es Vale Ahora tenemos ahí Sobre todo por la chatarra Y por la piedra ¿Vale? Entonces Importante Con el remo Por cierto Podemos remar Hacia alguna dirección En concreto Y según vaya la corriente Pues así iremos Por ejemplo La corriente va Hacia atrás O sea que vamos más despacio Ya que despacito vamos Como si no notas ahí ¿Sabes? Bueno Me dejo de enrollar Y nos ponemos La comida La comida Vamos a hacer un bacetero Pequeño Si hago cuerdas Hablando de cuerdas Voy a coger eso que pasa por ahí Esto que está por aquí Y necesito Esto Esto lo necesito Un barrilete Que me da Ninguna hoja Que bien Que bien No hay hojas por aquí cerca ¿No? Es que vamos a necesitar Un montón Vale Macetero Por ejemplo Por ejemplo A ver si lo tengo Lo acabo de hacer Lo acabo de hacer Lo podemos poner Aquí en esta esquina Y si bien el tibueno El tibueno Solemos estar bastante atentos No creo que nos lo destroce ¿No? Vale Entonces Tenemos Una patata Por ejemplo Y ponemos Una Dos Tres patatas Y esto requiere De agua potable Cogemos agua potable Lo echamos en los cultivos Y ya va creciendo solo Así que Rellenamos agua Y necesito Pescar Uh Vamos a intentar ir allí Vamos ¿Para donde va el aire? Vale, vale El aire nos va a favor Así que vamos a girar Vamos a ir hacia la izquierda Para llegar a aquello Eso es un barco flotante ¿Vale? Esos son barquitos flotantes Que normalmente suelen tener Cofres Cofres Tipo rollo baúl Como este Que por cierto Bueno, vale No creo que me dé mucha cosa La patata la voy a guardar aquí Que eso es que me ocupa Vale No creo que me dé Mucho más ¿Anda bandido? Espera Me va Todo a la vez Voy a cargar el tiburón Ush Ush A ver Rápido Rápido Eh No No, no, no Para acá Para acá Para acá Rema para atrás Rema para atrás Frena Frena Sosiega Sosiega Y para atrás Tira para atrás Tira Y necesito comer ya También te lo digo, eh Voy a empezar a ir muy lento En breves A ver Rápido Rápido Por donde subo aquí Por donde se sube Vale, lo he cogido Lo he cogido Vuelve al marco Vuelve al marco Vuelve al marco Uff, uff Mírale, mírale, mírale Como venía ya, eh Y una vez que lo coge Se hunde, vale Instantáneo Así que vamos a coger eso Madre mía Qué emoción Último momento Y me muero de hambre Por cierto También te lo digo, eh No es por nada Así hablando un poco de todo ¿Sabes? Ojo, ojo Espera, espera, espera No No, no Uff Si la cojo y la reviento Y me la como Bueno, a ver Vamos a aligerar un poquito El temario Eh Eh, 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 eh Vale Quito esto Lo pongo aquí Cojo esto que también Se puede cocinar Que son Eso es La remolacha Vale Cogemos esto Nos lo bebemos Lo llenamos de agua Un momento, un momento A ver Caña de pescar Un pececito A ver Me puedo comer Las patatas crudas Y demás Pero prefiero La remolacha Uff Vale Tenemos un momento tenso De comida Pero no pasa nada Hemos cogido ¿Dónde ibas, tiburón? ¿Dónde ibas? Y un zapato ¿En serio? ¿En serio pesco un zapato? Vale Vamos a ver No tengo aquí Las patatas ¿Me puedo comer una patata cruda? Así Hablando de todo un poco No sé Cogemos una patata Y me la como Vale, vale Me apalea un poco el hambre A ver Sube la barrita Sube la barrita Sube la barrita Me como otra Ahora Vale, vale Por lo menos ya no me suena el estómago Podemos coger esta Plantamos otra O sea, plantamos Ponemos otra Uff No llego a cogerla No llego a cogerla Vale Hay que seguir cogiendo materiales Chavales Que no se nos olvide Que esto no No puede parar No puede parar Entonces Mientras cocino la remolacha ¿Cuántos sanabres de estos puedo Poner más? Bueno, el macetero grande Que lo puedo hacer ¿Por qué? Porque teníamos semillas de piña Que eso también Tiene que dar A ver Uff A esta esquina Vale Ahí Ahí Entonces vamos aquí Cogemos las semillas de piña Y dejamos 20 de madera ¿No? Por el que dirán Lo ponemos aquí Y plantamos Plantamos Solo se puede plantar dos aquí Perdonar que no haya ahora mismo Ojo 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 Trincamos ahí Que me den palmeritas Palmeritas buena Lo bueno ahora es la palmerita Palmerita y madera Y plástico yo creo que vamos bien Entonces Lo bueno ahora mismo es Cogemos esto ¿Por qué no me la pones abajo? Tengo dos para comer Comemos, comemos Sube, sube, sube Pongo otra De estas aquí Aquí colocamos madera Esto ya está Trincamos Bebemos Esto es el El abice de esto Pum Lo plantamos ahí Vale Entonces estas semillas ya están Ay Necesito agua potable para esto He visto dos tiburones No, se me ha ido la olla Vale Por un momento me ha parecido ver dos tiburones ¿Sabes? Ha sido como venga ¿En serio? Llama amigos Cogemos el plástico Cogemos esto Sé que de noche se ve menos Aunque es bonito, ¿eh? Esto es bonito Vamos a hacer otro gancho Que se rompe, loco Los ganchitos Uf Vale A ver si consigo coger Estas dos a la vez Ahora si me muevo No va a tiempo Pero lo coge con la mano Perfecto Cuando pasa rápido el tiburón Es porque quiere morder, ¿eh? Quiere morder el tiburón Está ahí loco, loco Mira, perfecto Cogemos esto Nos lo comemos Ya, ya Lo tenemos Very well, Manuel Vale Esto Lo trincamos Y para el macetero grande Ahí Vale Yo creo que ya está Con lo cual Cogemos más agua Lo dejamos ¡Fua! Esto va Esto va Haciendo más salables Una vez que tengamos Vamos a hacer más cuerdas Podemos hacer otro Mira, a ver ¡Ah! ¡Anda, muchacho! Y este Por aquí Vamos a ampliar un poco La cosa Necesito más clavos A saco A saco Vamos a hacer de estos A saco Eso es, eso es Vale, cuatro Mira, otra ahí Otra ahí Y otra ahí Vale Vale, ya tenemos Cuatro salables Ahora, todo lo que venga De frente Sí o sí ¿Dónde estás, tiburón? ¡Ojo! Venga Que se me va el barco Que se me va el barco ¿Por qué me he bajado? Porque ¿Dónde está? ¡No! Dios, si le cazo Me he bajado porque El tiburón me da comida De hecho, como veis Tengo tres Incluso Hay a veces que te da Su cabeza O sea, que sería la leche Vale Más o menos Estoy bien de comida Estoy bien de De todo un poco, ¿no? Yo realmente estoy bien Si me viese esa agüita, ¿eh? A ver, vamos a ver Mi pregunta es ¿Tenemos para construir más? ¿Más de esto? Sí, 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 sí No tengo mucha madera ahora mismo De hecho, aquí me va a venir Un montón de madera Cuando digo yo Cuando digo yo Que viene todo rodado ¡Madre mía, muchacho! ¡Ay, ay! Vente, vente para acá Vente para acá Más maderita Más maderita Sí, señor Tengo otro salabre Que lo ponemos aquí mismo Y es que esto ya Es ir avanzando Y lo va a ir cogiendo solo Y vamos a ir ampliando Hacia los laterales Y eso nos va a dar Una de recursos de gratis Que no lo podéis ni imaginar ¡Ahí lo tenemos! ¿Ya ves? Vale, madre Ahora sí que me voy a hinchar Bueno, pues Hoy hemos avanzado Porque lo vamos a dejar ya por aquí Lo hemos avanzado bastante Tenemos Dos maceteros Con lo cual vamos a tener Producción de patatas Y producción de piñas Las piñas no hace falta cocinarlas No las comemos tal cual Así que perfecto Este líquido Me lo voy a beber No, era salado No pasa nada No pasa nada Un poquito de agua salada Para el organismo No es mala tampoco Eso sí Los mamones te mandan Los barriles Por el lado que no tiene Los cacharritos estos También te lo digo Vale, voy a dejarlo por aquí Tengo una isla A la cual voy de frente Pero eso Lo dejaremos Para el próximo capítulo Así que Espero que os haya gustado ¡Adiós! ¡Chao, chao!